Hola a todos y a todas, espero que estéis cada día mucho mejor. ¿Sufres de acúfenos o tinnitus? Bien, lo primero es darte la descripción. Es una percepción de ruido en la cabeza o en los oídos sin que exista una fuente exterior de sonido. Es decir, es la sensación de cuando has estado en un concierto, en una feria, en una discoteca, en un lugar de mucho ruido y cuando te vas de ese lugar sigue ese ruido contigo, ese pitido. Cuando llega la noche se acelera ese ruido, también puede provocar vértigos, náuseas. Entonces quiero hablarte de la acupuntura. La acupuntura es muy, muy, muy potente y puedes ver resultados muy rápidos en pocas sesiones. Entonces si sufres de acúfenos o tinnitus o conoces a alguien, ponte en contacto conmigo y buscaremos la solución más adecuada para ti. Basta ya de no poder dormir por la noche, basta ya de ir con ese ruido continuo ahí en la cabeza y en el oído. Entonces te ayudo a que pongas solución en este momento. Gracias a todos y a todas por seguirme y un abrazo.